Señor presidente, el dictamen levanta las observaciones presentadas por el Poder Ejecutivo y propone aprobar por insistencia la autógrafa de la ley que busca precisar que para el cálculo de la compensación por tiempo de servicio que se otorga al momento el cese de los trabajadores del Seguro Social de Salud pertenecientes al régimen laboral del decreto legislativo dos siete seis y su modificatoria ley veinticinco dos dos cuatro debiendo de tomarse en cuenta el cien por ciento del ingreso percibido remuneración principal y la bonificación por productividad de acuerdo a lo establecido en la resolución de gerencia general número doscientos noventa y ocho GG IPSS guión noventa y siete y las resoluciones supremas número dieciocho guión noventa y siete EF y el número cero diecinueve noventa y siete EF que fueron emitidas en cumplimiento de la ley veintiséis cinco cinco tres ley número veintis veintiséis siete cero seis y el decreto ley número veinticinco nueve veintiséis las observaciones del poder ejecutivo se identifican en los puntos dos seis siete y ocho del documento remitido dos sobre la compensación por tiempo de servicio en el régimen laboral del decreto legislativo dos siete seis la observación del poder ejecutivo en el sentido que la base del cálculo para la CTS establecida en el inciso C del artículo cincuenta y cuatro del decreto legislativo dos siete seis es modificada por una norma de inferior jerarquía como son las resoluciones supremas número cero dieciocho noventa y siete y cero noventa y cero diecinueve noventa y siete EF y la resolución de gerencia general dos nueve ocho GG IPSS guión noventa y siete para una premisa errada de una premisa errada toda toda vez que el autógrafo propone con claridad que para el cálculo de la CTS de los trabajadores del seguro social de salud pertenecientes al régimen laboral del decreto legislativo dos siete seis se emplea en base al cálculo distinta a la establecida en el inciso C del artículo cincuenta y cuatro del decreto legislativo dos siete seis consistente en el cien por ciento de ingresos percibidos compuesto por la remuneración principal y la bonificación por productividad de acuerdo a lo establecido en las resoluciones supremas cero dieciocho cero diecinueve noventa y siete EF y la resolución de gerencia general dos nueve ocho GG IPSS guión noventa y siete por ello la autógrafa corresponde a una normativa del mismo nivel jerárquico que el decreto legislativo dos siete seis que únicamente remite a normas de menor jerarquía en la propia salud para efectos del cálculo en esencia se está aprobando un nuevo cálculo la autógrafa seis la autógrafa que genera distorsiones en la regulación de los conceptos económicos vinculados a la reforma de la política salarial del estado la observación del poder ejecutivo considera que la autora genera un factor de distorsión en la implementación de la ley de servicio civil y la ley trescientos cincuenta y siete que establece una nueva forma de cálculo de la compensación por tiempo por tiempo de servicio al respecto debe señalarse que la autógrafa no afecta la implementación de la precitada norma si se toma en cuenta que la misma reviste una gradualidad y complejidad a las que se suma un conjunto de numerosos numerosos de exclusiones entre los que debe citarse el banco central de reserva congreso de la república y el poder judicial punto siete la autógrafa sobre la autógrafa genera impacto presupuestal en la en la gestión de recursos públicos afectando el equilibrio presupuestal del estado la observación del poder ejecutivo señala que la aprobación de la autógrafa de la ley afectaría el equilibrio del presupuesto que sustenta las leyes de presupuesto y que además colisiona la intangibilidad de los fondos de la seguridad social sin que se advierte información financiera sobre la sustentabilidad de la medida siendo necesario una medida una una debida evaluación que no ha sido considerada al momento de la de proponerse y aprobarse la norma en ese orden de ideas señala que el impacto sería en el orden de dos mil ochocientos millón dos mil dos ocho uno millones setecientos cincuenta y siete mil ochocientos diez destinado a doce mil setecientos treinta y ocho trabajadores al respecto debe señalarse que dicha cifra es irreal porque citado un número de trabajadores no censarán este año de modo tal que no se producirá el desempleo no se no se producirá el desembolso de dicho monto punto ocho sobre la autógrafa de la ley se origina en una iniciativa congresal tragrediendo la restricción constitucional de iniciativa de gastos al respecto debe señalarse que la autógrafa no incumple el referido precepto constitucional dado que no se propone crear o aumentar gastos públicos sino de establecer una fórmula de cálculo de la cts para un sector de trabajadores de la de salud regidos por el decreto legislativo dos siete seis equiparándolos a sus pares de la misma entidad regulados por el decreto legislativo siete veintiocho por lo tanto se trata de una norma de carácter laboral no presupuestaria es decir se trata de la implementación de un derecho con relación al extremo de la observación que señala que la autógrafa de ley sería sería retroactivo debe indicarse que conforme al artículo ciento tres de la cuestión política la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos por lo tanto quienes ya cobraron la cts conforme a la a los actuales reglas no podrán invocar la ley para para invocar algún reclamo sobre el acts en esta norma sólo rigirá para los trabajadores que se encuentran laborando a la fecha de la promulgación de la presente ley por lo expuesto no son atendibles observaciones del poder ejecutivo y se propone la insistencia de la autógrafa en sus mismos términos es todo señor presidente gracias señor secretario técnico tiene la palabra congresista algún congresista tiene la palabra congresista milagro salazar gracias presidente saludar a todos mis colegas parlamentarios y pedir el apoyo de esta insistencia lamentablemente nuevamente nos encontramos que el ejecutivo da la espalda a los trabajadores y aquí no estamos este insistiendo en una ley que roa gasto simplemente estamos restituyendo un derecho laboral que tiene toda trabajador que se jubila a que le den un marco en su cts una compensación de su tiempo de servicio son once mil novecientos cincuenta y siete trabajadores y la observación que hace el ejecutivo presidente en la observación es irreal porque aquí no es que los once mil novecientos cincuenta y siete trabajadores de salud en bloque se les va a pagar estos beneficios estos van a ser progresivos que corren hasta el año dos mil cuarenta y tres considerando los setenta años de jubilación por ejemplo en el año dos mil diecinueve cesarán cuatrocientos dos trabajadores en el año dos mil veinte quinientos veintiún trabajadores y en el año veintiuno cesarán seiscientos cincuenta y nueve trabajadores y así sucesivamente entonces presidente lo que pido es la votación porque este es una un derecho que le corresponde a todo trabajador que ha dado sus años de servicio a una institución como ese salud y no es posible que le estén computando su cts anualmente de veintitrés cuarenta y cinco cincuenta y cuatro soles no y se supone que todo trabajador tiene el derecho que se le compute como corresponde con sus derechos laborales mensuales que corresponden a la fecha gracias presidente gracias con recita manuelo salazar tiene la palabra con el congresista hernando se vayan gracias presidente y saludando a los colegas congresistas yo creo que es importante presidente que quede claro que esta restitución de los derechos de los trabajadores de la seguridad social no tiene nada que ver con una agresión a que la seguridad social tenga los fondos suficientes para prestar una adecuada atención sobre todo en el plano asistencial que es lo que argumentan los funcionarios del poder ejecutivo y de la seguridad social es decir ponen una falsa dicotomía una falsa alternativa es si le pago los derechos a los trabajadores esto va a afectar la atención a la salud de los asegurados y esto no es cierto señor presidente no es cierto en primer lugar porque esto se da este no ubicando por ejemplo la necesidad fundamental de que la seguridad social entre en una franca reestructuración y que se haga un adecuado financiamiento de la seguridad social que en este momento la verdad que se hace totalmente de espaldas a la población y a los propios asegurados todavía por ejemplo no nos ha dicho la seguridad social cuánto es lo que pierde la seguridad social en corrupción cuánta plata finalmente se sigue yendo en las tercerizaciones y en los intentos de privatización encubierta que tiene la seguridad social y por otro lado tampoco sabemos cuánto se le ha devuelto a la seguridad social de la enorme deuda que son miles de millones que tienen la seguridad social que le tienen a la seguridad social el estado y el sector privado y señor presidente entonces aquí hablamos de que no se puede postergar los derechos de los trabajadores cuando no existe en la seguridad social una política lo suficientemente eficiente como para poner la seguridad social en otro nivel y mejorar la atención de los asegurados esto se puede hacer presidente pero necesitamos que se cambien los criterios que se libere a la seguridad social de ese de ese nudo que lo estrangula que es el fonafe y permita un verdadero relanzamiento de la seguridad social pero creo de verdad señor presidente que este es un derecho de los trabajadores que no se puede eludir y se debe cumplir los derechos son para que se hagan efectivos y los trabajadores tienen toda la razón como pasa con otras instituciones del estado a cobrar sus compensaciones por tiempo de servicio gracias señor presidente tiene la palabra congresista a yon el escano señor presidente muy breve este es un asunto también que hemos debatido en esta comisión y en el pleno del congreso solamente reiterar que son derechos de carácter laboral que en estos momentos entre comillas están gozando los trabajadores de salud pero en cantidades ínfimas 25 30 años de servicio que reciben 800 soles o 500 soles o 700 soles por el trabajo realizado durante tiempo en la labor asistencial y administrativa médicos enfermeras auxiliares técnicos que se van con miseria después de haber laborado tanto tiempo en salud como bien se ha dicho estos montos no se van a pagar en una sola armada se van a pagar hasta el 2043 o el 2041 y van a ser montos pues que no van a afectar el presupuesto de salud señor presidente sino simplemente se reconoce derechos laborales como cualquier otro trabajador no va a poner en riesgo el sistema no pone en riesgo el servicio en absolutamente nada y consecuentemente es conveniente señor presidente que la comisión de trabajo y en su turno el pleno del congreso pueda insistir en esta norma para que se pague la compensación por tiempo de servicios los trabajadores del régimen laboral 276 como se paga a los otros trabajadores los otros trabajadores llevan compensación por tiempo de servicios en sumas razonables estos señores llevan miserias y eso no se puede permitir afuera están señor presidente todos los trabajadores que han llegado de todo el perú están reclamando sus derechos creo que hay que atenderlos es razonable atenderlos no va a causar sino un beneficio a los trabajadores y a sus familias y no va a causar ningún tipo de perjuicio señor presidente nosotros vamos a insistir en esta norma muchas gracias señor presidente gracias con la cesta y un escano tiene la palabra con la cesta pasa gracias señor presidente no voy a redundar en los argumentos que ya han hecho los colegas simplemente vamos a ejemplificar un caso hoy la ctesia de los trabajadores de salud se calcula solo sobre sus sobre su remuneración principal que es la básica más la reunificada que oscila entre 28 y 46 soles por año monto que se multiplica por 30 puede ser un tope uno de años por ello por ejemplo un médico me dicen recibe una ctesia por 36 años de servicios mil trescientos setenta y siete soles imagínense cuánto recibe una enfermera una técnica etcétera por lo tanto yo creo que nadie va a estar en contra de que se insista este proyecto para que sea un proyecto una ley en base ya al congreso gracias conocista tiene la palabra conocista mario mantilla presidente bueno para recordar de que este proyecto de ley fue aprobado sobre todo porque ya existen mandatos judiciales del poder judicial y del tribunal que disponen de que la liquidación de ctes de los trabajadores de salud bajo el régimen 276 debe comprender la bonificación de productividad o sea es decir la la remuneración reunificada que comprende la remuneración básica más la bonificación o sea el ejecutivo hace una aceleración incongruente con cosas que no caben a esto que ya está siendo dispuesto por un poder del estado que se puede judicial en consecuencia creo que no hay mucho más que debatir yo creo que debo hacer voto presidente muchas gracias gracias tiene la palabra conocista a luis lópez velela gracias presidente presidente algo breve de la misma línea de los colegios congresistas creo que este proyecto ya ha sido debatido no y acá lo sorprendente que el ejecutivo siempre nos opone que genera un impacto presupuestal que implica una ampliación retroactiva en el presupuesto pero hay que quedar las cosas bien claras porque la misma presidenta del ejecutivo fue que amenazó al congreso de la república que era un proyecto ley anticonstitucional que estaba estaba entropeciendo al presupuesto de 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 una institución privada pero acá no se trataba de eso se trataba de desaguardar leyes que ya estaban consagradas del año 97 de Alberto Fujimori que nos dio la 018 la 019 que fue el mismo Alberto Fujimori quien aprobó justamente en salvaguardar la la pensiones de todos los trabajadores entonces creo que presidente y no es un presupuesto que va a marginar o va a disminuir los presupuestos de salud estamos hablando casi de más de mil doscientos millones de soles a la deuda pendiente cuánto le deudan le deudan a de salud las entidades privadas como la misma sunap es decir si comienzan a cobrar entonces se paga porque como dice el congreso de ayuno niscano que este este pago va a ser casi para siete gobiernos está hablando de los mil veintiuno que son ciento cuarenta y nueve millones hasta dos mil cuarenta y uno que son ciento siete millones y si con esto se termina entonces que no vengan acá amenazar al congreso diciendo que este es un proyecto ley anticonstitucional y que iba a denunciar al congreso eso lo dijo la misma presidenta del ejecutivo lo dijo entonces creo que presidente creo que debemos ser no tercos sino salvavardar a los trabajadores de salud porque son le aplican la ley a ellos y creo que nosotros tomamos para poder este responderles a aquellos trabajadores que están si me pido una interrupción con esta mantilla si presidente o sea como he dicho anteriormente ya el poder judicial ha dispuesto este tipo de pagos o sea si nosotros no aprobamos esto que vamos a hacer que los trabajadores vayan a la vía judicial y así el salud no quiera igual va a terminar pagando lo único que estamos es hacer haciendo es evitarles un proceso judicial a los trabajadores de salud para que puedan cobrar al momento del cese su cete se completa nada más que termine con resista a luís perela si presidente la misma línea con esta mario mantía no cuántos ciudadanos están ahorita haciendo su juicio y todos los juicios los siguen ganando si hay que esperar cuántos años de repente cuántos trabajadores han fallecido y un proceso de juicio y tengan la seguridad que lo van a ganar entonces creo que esta es la oportunidad del congreso de poder abordar la la integridad de estos trabajadores gracias presidente gracias cosita tiene la palabra con la cita mentira wilka gracias presidente efectivamente antes de pasar ya al voto de este proyecto por insistencia creo que hay que reafirmarnos en la posición que nos hizo en primer lugar aprobarlo en el pleno del congreso es totalmente falso como se ha dicho por parte del gobierno que este sea una ley inconstitucional o una ley que promueve porque también está casi textualmente en la observación la desigualdad que se está aplicando un principio de 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 igualdad entre los trabajadores y eso es totalmente falso presidente porque en primer lugar esta es una norma que tiene alcance únicamente para los trabajadores del régimen dos siete seis como sabemos este régimen es un régimen que está cerrado es decir que no hay más trabajadores que se van a incorporar a dicho régimen laboral sin embargo hay trabajadores del régimen dos siete seis que tienen la posibilidad de sí hacer el cálculo de su CTS sobre la base del total de sus remuneraciones e ingresos y hay este sector de trabajadores de la seguridad social trabajadores que creo que está además decirlo cumplen un rol fundamental para garantizar el derecho a la salud de miles de otros trabajadores que no tienen hoy en día reconocido ese derecho el cálculo de su CTS se hace sobre la base de criterios sí discriminatorios por eso se está insistiendo en esa ley presidente y eso tiene que quedar totalmente claro ojalá que los representantes del gobierno no insistan con esos falsos argumentos de que acá se está vulnerando el principio de igualdad porque no lo es al contrario se está queriendo igualar sí pero para garantizar el cumplimiento de derechos y no como parece ser la lógica de el gobierno igualdad pero para restringir derechos eso de ninguna manera presidente por eso nuestro respaldo al proyecto y ojalá pueda pronto ya hacer ley para que entre en vigencia y beneficiar a quienes tanto lo merecen muchas gracias muchas gracias conocida tiene la palabra conocida gracias presidente bueno más allá creo que de las de las excelentes justificaciones que han dado cada uno de los colegas que me antecedieron desde el punto de vista económico por las cifras irrisorias que reciben los los trabajadores de salud que que se van hacia la jubilación bajo este decreto legislativo más allá de los argumentos laborales incluso los argumentos jurídicos bien bien descritos también por el tema de las sentencias judiciales y la jurisprudencia que existe al respecto yo creo que me quedo resaltando la parte de la discriminación que viene generando si seguimos con este con este mismo trato a los trabajadores de salud porque afecta a directamente a nuestros trabajadores más antiguos los más experimentados porque son ellos los que están bajo este régimen gracias a dios la gran mayoría de trabajadores en salud están bajo el régimen siete veintiocho y no bajo este régimen o este decreto legislativo dos siete seis los más antiguos yo he visto morir incluso a trabajadores a médicos a mis maestros que luego de jubilarse se han ido con sueldos irrisorios y se han visto obligados a trabajar hasta el último día de sus vidas para poder morir dignamente porque los los lo que recibían luego de su jubilación realmente no les alcanzaba ni siquiera para sobrevivir y eso es lamentable y yo creo que este acto de discriminación nosotros estamos obligados pues a evitar y por eso que desde aquí hacemos también un llamado al resto de colegas al resto del pleno de congresistas para que pueda agilizarse al propio presidente del congreso ponerse en agente a la brevedad posible y evitar pues que se siga haciendo daño a nuestros trabajadores a los más antiguos que han dado su vida por mantener a la institución de salud en un incluso trabajando muchas veces en condiciones adecuadas gracias gracias congresista tiene la palabra congresista segundo tapia por favor congresista no se vayan porque tenemos que votar gracias presidente mi saludo a mis colegas congresistas primero para saludar la iniciativa de los colegas congresistas en su momento segundo de que esta comisión de trabajo y de nuestra bancada también de fuerza popular debemos decir que apoyamos la insistencia de este proyecto de ley que de manera muy puntual es la cts para el decreto legislativo los trabajadores del decreto legislativo 276 es un tema de justicia de igualdad de oportunidades de cumplimiento digamos en el marco de igualdad de oportunidades de la constitución política del perú y por tanto presidente si bien es cierto se habla por ahí de 281 millones para 12 mil 738 trabajadores pero ya en el la conclusión y en el dictamen correspondiente en el predictamen se menciona bien claro que será de manera progresiva conforme al presupuesto de salud sin demandar recursos al tesoro público y solamente para explicar aquí presidente de que acá esto no es tesoro público es un fondo intangible de salud garantizado por la constitución política del perú por lo tanto presidente en mi voto es a favor y esperamos que sea por unanimidad en pos de la insistencia de este proyecto de ley gracias presidente muchas gracias con el cita segundo tapia no habiendo más intervenciones se somete a votación el predictamen recaído en la autógrafa observada por el poder ejecutivo sobre de los proyectos de ley mil novecientos treinta y cinco guión dos mil dieciséis dos mil ciento cuarenta y nueve guión dos mil dieciséis y dos mil ochocientos noventa y tres guión dos mil diecisiete que propone precisar los alcances de la compensación por tiempo de servicio de los trabajadores de salud pertenecientes al régimen laboral decreto legislativo dos siete y seis señores congresistas sirvanse levantar la mano los que están a favor congresista pedro leche a favor congresista melano salta a favor congresista luis lópez vela a favor congresista césar vázquez a favor congresista y un estado a favor congresista dirá huilca a favor congresista mario mantilla a favor aprobado por unanimidad en contra cero abstención es cero se solicita la despensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados levántese la mano congresistas aprobado por unanimidad vamos a pasar segunda agenda congresistas por favor no se vayan pero no no ya no va a ver a gente ya congresistas a por favor uno dos uno dos tres cuatro cinco seis como debate de aprobación del predictamen recaído del del proyecto de ley trescientos sesenta y nueve guión dos mil dieciséis que modifica las remuneraciones de horario nocturno señores congresistas como punto de agenda tenemos el predictamen recaído en el proyecto de ley trescientos sesenta y nueve guión dos mil dieciséis que modifica las remuneraciones del del horario nocturno se solicita señor secretario técnico la exposición resumida del predictamen señor presidente la fórmula legal del predictamen consta de un artículo una disposición transitoria el proyecto de ley tiene el objeto de modificar el artículo ocho del decreto legislativo ocho cinco cuatro ley de jornada de trabajo horario y trabajo en sobre tiempo que modifica la remuneración del horario nocturno la norma cumple con el espíritu de la ley al buscar el la mejor compensación remunerativa de los trabajadores nocturnos al tiempo que se compensan los prejuicios sobre el trabajo la mejoría de productividad de estos trabajadores en las empresas una empresa que decide utilizar el turno noche da forma sucesiva en el al turno día es porque perspectiva de negocio es positiva al momento de elaborar la presente dictamen la comisión ha recibido la opinión de la comisión de trabajo economía la confederación de este de confier servir ctp este emiten este conservaciones y la ctp a favor del proyecto de ley esto lo señor presidente tiene la palabra con la cinta a dando ceballos si este señor presidente este es un proyecto que simplemente lo que hace es restituir un derecho fundamental que es que el trabajador que trabaja que justamente labore en el horario nocturno perciba el 35% adicional que la ley establece pero que este 35% no se dé sobre la remuneración mínima pues si no se dé sobre la remuneración ordinaria que él percibe entonces simplemente este proyecto lo que hace es burlar digamos en el buen sentido de la palabra esta forma que tienen algunas empresas de no pagar este 35% tomando en cuenta lo que gana el trabajador sino simplemente la remuneración mínima lo cual está generando una inequidad señor este presidente no simplemente el proyecto lo que señala es que el trabajador que elabora en horario nocturno perciba un aporte un recargo de un 35% sobre el valor de la remuneración ordinaria que percibía en el horario diurno salvo que en una 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 negociación colectiva mejore este beneficio no en el caso de un trabajador que preste servicios en horario nocturno dicho recargo se aplica como mínimo sobre el valor de la remuneración ordinaria que perciba el trabajador que ocupa su mismo puesto equivalente en el horario diurno es decir esto ni es un incremento ni es un recargo caprichoso es simplemente reconocer que durante los horarios nocturnos es conveniente que el trabajador se le reconozca ese 35% pero sobre el la remuneración que percibe otro trabajador o el mismo en horario diurno señor presidente por tanto yo quiero pedirle no sé si hay cuero en este momento pero que se pueda aprobar este proyecto porque restituye los derechos este a una remuneración justa a miles de trabajadores en el país gracias señor presidente muchas gracias señor congresista dando ceballos no habiendo coro o vamos a postergar esta sesión no para próxima sesión también del congresista pasa entonces no habiendo coro ya en esta sesión vamos a dar por concluida siendo a las 5 40 de la tarde agradeciendo la asistencia a todos los congresistas de esta novena sesión ordinaria de fecha 15 de enero del año 2019 muchas gracias entonces se levanta la sesión de la comisión de trabajo se han aprobado por insistencia dos dictámenes no por ejemplo uno de ellos es el predictamen recaído en la autógrafa observada por el poder ejecutivo sobre los proyectos de ley que proponen precisar los alcances de la compensación por tiempo de servicio de los trabajadores de salud perteneciente al régimen laboral del decreto legislativo 276 también se aprobó insistir por insistencia el predictamen recaído en el autógrafo observada por el ejecutivo sobre los proyectos de ley 142 225 81 y 33 78 que proponen la ley que modifica la ley que crea el régimen de jubilación anticipada para desempleados en el sistema privado de pensiones así que el predictamen va por la insistencia ha quedado pendiente todavía por cierto para su discusión en una próxima sesión el dictamen que modifica la remuneración del horario nocturno tenemos que hacer una breve pausa y regresamos con más de las actividades parlamentarias son las justificaciones en la